De aquí para adelante. En su vida profesional, lo que quieras, ¿no? Va a quedar súper cool. ¿Sabes? Sí. Entonces, quería mostrarte cómo va toda la estructura, toda esa intención de pecho. Estúdeme muy bien en el arreglo. Y mañana lo vamos a ver una vez más, ¿sí? Sí. Y mañana que lo tengas ya todo dominado, lo vamos a ver ya acá en el salón. Sí. ¿Sabes? Con este... Con Alex, con el director. Va, otra vez. Sí, este es un arreglo especial para ti. Tiene que... Salsa con gospel. Y balada. Salsa con gospel, balada. Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad. Eso. Sin que la pueda controlar, Toma forma de canción, así es mi voz, que sale de mi corazón. Y volaré, sí, sin querer. Por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé, será el reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo, de lo mucho que sentí. Hoy mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Oh, 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 oh Venga, y yo me vuelvo a recordar aquel tiempo atrás Cuando me fui buscando el cielo de la libertad Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré Y hoy viviré Aquí estoy, sobreviviendo Aquí estoy, sobreviviendo Sobreviviendo Me sigo yendo Así Yo viviré Aquí estaré Por los camiones Por mi lumba cantaré Siempre lo que fui Con mi azúcar para ti Yo viviré Y yo siempre viviré ¡Eso es! Me gusta Padrísimo Mucho Está increíble ¿Quieres agotar las frases? Sí Te ayudo Fíjate las contestaciones Ahí va, vamos por una Y ahí va Aquí estoy Sobre la libertad Aquí estoy Sobreviviendo Y yo Para volver a encontrar Para volver a encontrar Y yo Aquí estoy Sobreviviendo Aquí estoy Sobreviviendo Aquí estoy Y en esta vida Lo que estoy Haciendo Aquí estoy Sobreviviendo Aquí estoy Yo sobreviviendo Aquí estoy yo sobreviviendo, pa' que la gente me siga huyendo, pa' que la gente me siga huyendo. ¡Oh sí! ¡Oh sí! Y repites, yo viviré. Esta. Esa es, exactamente. Eso es, ¿damos las contestaciones? A las contestaciones. Ahí va. Y ahora vuelvo a recordar, aquel tiempo atrás, cuando me fui buscó. Perdón. Y ahora vuelvo a recordar, aquel tiempo atrás, cuando me fui buscando el cielo de la libertad. Cuántos amigos que dejé, y cuántas lágrimas lloré, y hoy viviré, para volverlos a encontrar. Y yo, aquí estoy sobreviviendo, en esta vida lo que estoy haciendo, aquí estoy yo sobreviviendo, para que la gente me siga oyendo. Oh, sí, yo viviré, allí estaré. Mientras pase una compasa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo siempre viviré. ¡Sí! Me gusta, profe. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué cool! ¡Brutal! ¡Qué voz tienes! ¡Qué increíble! ¡Wow, profe! La estás cantando padrísimo. Te va increíble en la final. Te va increíble. Ya quiero ver, ya estoy imaginándome. Vas a romperla. Increíble arreglo. Qué bueno que te gustó. Nunca has hecho una arregla así de esta canción. No sé. Yo no he escuchado. Yo tampoco. Va a quedar muy bonito. ¡Wow! ¿Quieres tratar de hacer una sola, toda? Sí, sí. A ver qué pasa. ¡Ay, sí quiero! Va. Venga. La gente va a pensar que es balada. Sí. Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad. Sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz. Así es mi voz, que sale de mi corazón. Y volaré, sin querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será el reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo, de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Eso! ¡Azuga! Y ahora vuelvo a recordar aquel tiempo atrás Cuando me fui buscando el cielo de la libertad Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré Y hoy viviré para volvernos a encontrar Y yo aquí estoy sobreviviendo Ay, 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 en esta vida lo que estoy haciendo Aquí estoy yo sobreviviendo Pa' que la gente me siga oyendo Oh, sí Yo viviré Allí estaré Mientras pase una conversa con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui Con mi azúcar para ti Yo viviré Yo siempre viviré Me gusta, profe, me gusta Me encanta Padrísimo Padrísimo Haz la tuya Haz la tuya Guau, guau, guau Haz la tuya Y disfrútala Ya, el sábado El sábado va a ser increíble Y también el domingo Ay, Dios mío Pero bueno, esa es la que antes he usado Entonces Está dentro ya de ti Esta música está en ti La disfrutas Te gusta Me gusta Es la voz Claro Claro Y lo haces extraordinario Es que a Alguien me escucha en Marc Anthony ¿Te escucho? Que sí Aparte me basé mucho en Yo soy fan de Marc Anthony Entonces me basé mucho ¿Te diste cuenta? Sí Son cosas muy de Marc Anthony Ay, Dios mío Me gusta mucho este estilo Ay Ay, 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 ay Estoy estelada Sí Qué súper cool está, profe Me encantó Qué bueno Guau La vas a hacer increíble, mi Cecia Increíble Guau, guau, guau Guau Ya no queda más que Que te la aprendas de memoria Ya, que la internalices Sí Ahorita que ya la disfruté Ya se me quedó Sí Claro Sí Porque estaba preocupada Ay, Dios mío No, ya Cuando te dejas así Me encanta Me encanta Se queda en tu cabeza En tu alma Me encanta ¿Te gustó? Me encanta Me encanta Muy bien Guau, profe Muy bien, mi Cecia Padrísimo ¿De dónde están tantas tontas? Pues ustedes me hacen que haga estas cosas Guau, profe La verdad Viene por ustedes Ustedes me ayudan a que yo Ustedes me impulsan a que yo pueda trabajar mejor O sea ¿Sí me explico? Es súper cool Me motivan Los motivo Y eso da ¿Y sabe qué? No me duele la garganta Me encanta Está bien Es que está en tu tono En el tono correcto para ti Estás respirando Estás utilizando bien tu voz Correctamente Dicción Dicción Trabájalo un poquito más de edición Definitivamente ¿Sí? No, ya estás del otro lado Pero Ya es el último estirón Sí Ya es Que utilices todas las armas que has adquirido aquí Y las pongas en el escenario Ya Ya Guau, profe Qué increíble Era increíble Felicidades Guau Ustedes son Ustedes son Ustedes nos motivan para esto No se diga más Dice Guau Me encantó Súntala mucho Muchas gracias De nada Muchas gracias De nada Tú mucho amor Me gusta mucho Ahora El sábado Ya Tú estudia en tu parte Internalízala Y mañana la vemos Si tienes dudas Me dices Maestro, profe Ya estoy emocionada Ya estoy emocionada ¿Ya ves? La votamos en nada Gracias Felicidades, Cecia Muy bonito Gracias De nada Me encanta A ti, mi Cecia Le mando a alguien A ver si está Wilson Wilson Wilson